El informativo de San Jorge les presenta un informe especial acerca de la situación de los caficultores de Ocaña y la provincia en general del Catatumbo. El año anterior fue un año pésimo, negativo para nuestros caficultores. Al parecer, la historia cambiará para este 2014. Julio César Jaime, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Caficultores en Catatumbo y representante por la provincia de Ocaña del Comité Departamental de Cafeteros, nos manifiesta que el 2013 fue un año supremamente malo para los caficultores de la provincia de Ocaña y en general de nuestro país. La cosecha fue muy baja debido al verano y mucha de la floración que hubo del grano se dañó. Además de estas circunstancias, tuvo los más bajos precios de los últimos 10 años. El precio llegó a bajar hasta 330 mil, 340 mil pesos la carga, pero lo único que nos ayudó fue la ayuda del gobierno, el PIC, la protección del ingreso al caficultor, que era de 165 mil pesos por cada carga de café, cuando el precio bajaba de 480 mil pesos. Entonces, en realidad acabamos de pasar un año muy malo, la situación ha sido muy grave, además los caficultores, el precio de los obreros se ha incrementado mucho en toda la provincia de Ocaña, por cuestión de que mucha de la mano de obra se ha desplazado hacia los cultivos ilícitos, allá les pagan mejor, entonces el cafetero ha tenido que recoger su cosecha con la mano de obra de la familia. Y eso ha hecho que la cosecha se haya visto muy disminuida, haya habido mucha desmotivación por parte de los cafeteros a recoger toda la cosecha. Sin embargo, y pese a las dificultades del año anterior, los caficultores de la provincia y la región del Catatumbo, continúan cosechando y vendiendo su producto a la cooperativa de la ciudad, donde se procesa para salir al mercado. Esta entidad tiene todas las máquinas necesarias para procesar el café, el cual se inicia con la compra del grano y luego se hace una selección previa. El operario la recibe y la analiza también, mira a ver si tiene olores extraños o si tiene algún defecto el café. Después de que ha pasado por eso, pues empieza a procesarlo y el primer proceso es trillarlo, o sea, quitarle el cisco. Después de la trillada, se pasa a la costadora de esta máquina que tengo aquí atrás y ahí es donde se hace realmente el proceso que tiene la magia del café para que el sabor y el aroma se pueda apreciar realmente. Ese proceso dura por bache 20 minutos aproximadamente. La máquina tiene una capacidad de 40 kilos la hora. Posteriormente se deja desgasificar el café 24 horas, de 24 a 36 horas y después se pasa al molino. Ya al molino nosotros hacemos una molienda fina y posteriormente a eso lo pasamos a empaque, que es donde ya el producto queda terminado. La gerente de la cooperativa de Capicultores de Ocaña, Teresa Ascanio Gutiérrez, manifiesta que el producto que se procesa en nuestra ciudad es de alta calidad. Venimos creciendo porque estamos ofreciendo un café de muy buena calidad, 100% puro y lo estamos procesando en las mismas instalaciones de la cooperativa, en las llanadas donde estamos ubicados nosotros. Ya tenemos el registro INVIMA, que es un registro muy importante para salir ya al mercado. Estamos en ese trámite y muy pronto vamos a estar en todos los supermercados y tiendas de la provincia de Ocaña. Y de verdad que es un gran gusto para la cooperativa de Capicultores que podamos tener un café de nuestra región, que lo podamos promocionar y que sea de muy buena aceptación dentro del público de Ocaña. Esperamos del norte de Santander, de todo Colombia y muy adelante pues será pensar también en la exportación porque es un café de excelente calidad. Luego del año 2013 que no fue bueno para los Capicultores, ahora se abre una serie de oportunidades relacionadas con el grano. Acabamos ahorita de recibir en este mes la buena noticia de que el café empezó a subirse. En esto del café nunca sabemos, estamos metidos de cabeza que uno cree que ya no hay futuro y de un momento a otro todo cambia. Por decirles, el cambio ha sido tal que de 450 mil pesos que estaba la carga, ya hoy nos acaban de informar ahorita en este momento en la cotización en bolsa está alrededor de 640 mil pesos la carga, más el PIC, estamos pagándole hoy al caficultor prácticamente 700 mil pesos por carga y la posibilidad es que siga subiendo. Víctor Antonio Carreño, coordinador de la planta procesadora, invita a la comunidad de la región a que crean en lo nuestro y apoyen de esta manera a los caficultores de la provincia de Ocaña y el Catatumbo. Esta es la oportunidad de poder disfrutar realmente de un café de calidad, que no sea un café de pasillas o cafés malos o como dicen por ahí, cafés con otras cositas que le echan a veces. Esta es la oportunidad de consumir el mismo café que se exporta, el mismo café que se van a tomar en Estados Unidos, en Europa, porque nosotros tenemos la materia prima suficiente para hacerlo y la seleccionamos. La mejor materia prima que va llegando es la que estamos procesando. Por eso es que las personas que ya han podido disfrutar de nuestro café se han dado cuenta de eso y ya han seguido comprándolo. Próximamente, diría yo que en tres meses, este producto ya va a estar en todos los anaqueles de los micromercados y tiendas de la ciudad de Ocaña. La cooperativa de caficultores viene generando empleo en diversas áreas del procesamiento y resultado final del grano con el café Don Antón. El proyecto vincula a los caficultores, vincula a gente ocañera y fortalece la industria ocañera. Nosotros hemos querido vincular la Asociación de Mujeres Artesanas de Pueblo Nuevo, que hacen las mochilas en las que nosotros también vendemos el café, que lo hemos orientado a los turistas y a personas que quieren dar detalles. Son unas mochilas tejidas en fique, a mano, es un trabajo dispendioso que ellas hacen y es un producto muy bonito. El café metido en la mochila queda excelente, ha gustado mucho y se le está colaborando también a la asociación. La temporada de diciembre la gente estuvo muy interesada en comprarnos el café Don Antón porque lo estamos también vendiendo con una mochila que están tejiendo las artesanas de Pueblo Nuevo, o sea que aquí es doble el sentido que estamos dando de productos de Ocaña y más de uno de los detalles de Navidad fueron con café Don Antón. Decirles que tenemos un producto excelente, hecho con mucho amor, orientado, que va ofrecido para toda la ciudadanía ocañera y de la región también, que es la oportunidad de consumir un café excelente, que es económico, que brinda empleo a los ocañeros y nada, que entre todos podemos hacer de este proyecto y del café Don Antón un ícono ocañero. La cooperativa de caficultores del Catatumbo compra las cosechas de los agricultores de la región que por años han trabajado con el grano y así respalda los esfuerzos de cada uno de ellos enfocados a que la provincia comercialice el producto final a nivel de Colombia.